Llegué a la casa ayer, conocí a la mujer, se fueron banda león y le invité a beber, yo le dije con fervor Dame un besito nena, que me canso de esperar, dame un besito mi vida, besito santo para gozar sabrosona Dámelo, 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 ahora que nadie mira muchacha, dámelo Anda ahora chicos, dámelo mami Dame un besito nena, un besito lleno de amor Dame un besito nena, un besito lleno de amor, si me lo das con el alma se me hace azúcar el corazón Caramelo, dámelo, 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 dámelo Ahora que vengo santo Teresa, dámelo, dámelo chica Llegué a la casa ayer, conocí a la mujer, se fueron banda león y le invité a beber Yo le dije con fervor Lo, 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 lo Lo, 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 lo Gracias.